Muy buenos días San Carlos, queridos sancarlinos, querida comunidad de San Carlos Norte, Centro Sur, Matilde. Estamos en esta ya próxima a celebrar la solemnidad del Espíritu Santo, Pentecostés. El Evangelio nos habla para este domingo Jesús que se aparece ya resucitado a sus apóstoles y les dice reciba el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. El Espíritu Santo que es el dador de vida, aquel que renueva los corazones, los purifica y que también da fuerza para seguir en la lucha cotidiana de las cosas de la vida, ante las adversidades y que nos ayuda a estar siempre en presencia de Cristo. Precisamente en este marco de Pentecostés, en primer lugar el sábado por la noche se va a organizar acá en la parroquia San Carlos la vigilia de Pentecostés, el Pentefest, con los jóvenes de acá de la comunidad a partir de 15 años en adelante y también van a venir jóvenes de San Jerónimo Norte, San Pereira, de Frank, de Pilar, Felicia, Sarmiento. Así que, bueno, esperamos a todos los jóvenes. Va a ser el sábado 19 a partir de las 20 y 15. Nos congregamos acá en la parroquia y de ahí nos trasladamos hacia el Colegio Sagrado Corazón donde vamos a realizar todas las actividades para luego estar finalizando en torno a las 6 de la mañana. Así que, todos los jóvenes, nos invitamos a poder participar de esta gran noche que también, como los apóstoles estaban juntos y esperaron, confiaron en la promesa de Cristo, bueno, también nosotros es estar reunidos para celebrar este gran momento que Jesús nos dejó, que es su propio espíritu para darnos vida, para darnos la alegría y vivir en felicidad. Así que, en primer lugar eso. También, este domingo 20, junto con los ciudadanos acá de San Carlos, hay una marcha a favor de las dos vidas. El domingo 20, a partir de las 16 y 30, 17 y 30, es tan solo una hora donde se invita a reunirnos, a congregarnos, todos los que estamos a favor de la vida, los que valoramos la vida, sabemos lo que es la vida y el valor que tiene en sí mismo. Vamos a reunirnos en el Paseo Parque, a partir de las 16 y 30 de este domingo. Y también algunas actividades. Así, en la parroquia, el martes 22, celebramos, como grabamos la memoria de Santa Rita, patrona de las causas imposibles, así que va a haber bendiciones de rosas ese día. Y el jueves 24, nuevamente se va a realizar la misa por el agro, por los campos, las agriculturas, porque celebramos a María Auxiliadora. Bueno, estas son las actividades que se van a ir dando a lo largo de esta semana. Y bueno, esperemos que tanto la Vigilia de Pentecostés, como también el domingo 20, que celebramos la marcha por las dos vidas, también sea una manifestación del pueblo argentino, y particularmente acá los arcarlinos, que estamos a favor de la vida, y que la muerte nunca puede ser una opción para poder salir adelante ante situaciones de riesgo o ante complicaciones que, si una madre pueda llegar a estar atravesando o una familia. Así que, los esperamos a los jóvenes el sábado 19 y a los sancarlinos, todos los sancarlos, el domingo 20. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!